La mirada le voy bien por esos momentos que me hacen Ya la controlé porque siempre ando en la lumbre Yo me dirijo bien siempre y cuando hay un buen cruce A la gente que me conoce Y soy de respetar nuestro suelo en un lado Soy de hablar del más, eso ya está comprobado Lo toco aparentar, no me la juego de bravo Y hablo lo cargo por el lado Y a toda esa gente Que piensa que somos diferentes Que así porque cargo los billetes Piensan que ya pueden criticar Hay gente corriente Que entre más tienen el piso pierden Pues aquí el león se ha hecho más fuerte Y gana experiencia en trabajar Y aquí seguimos Dándole la vuelta A la manzana Ánimo No deberé de al cien Pa' poder pensar en los business Serenito me ven Si no conoces no pides Uno sabe bien Lo que carguen maletines Ya sea mi ocasión Ven camines En el barrio se ve Mucho chulo bien tumbado No todo es lo que ves Hay gente que ha progresado Por la facha no se Cataloga bueno o malo Hay que tratar para buscar el dolor Un traje decente Hay ratos que andan en este ambiente Que no aparentan ser delincuentes Sacan el cobre al tiempo después Como el presidente Que no cumple lo que te promete Junto con todo su gabinete Desgraciadamente esto así es Gracias por ver el video